Son 26 años los que el nuevo día lleva informando a la ciudadanía, acompañando todas las mañanas a sus lectores con el aroma de un agradable café, llevando a las casas las noticias más importantes del día y respaldando a la comunidad con sus denuncias y al veedor con sus investigaciones. Pero también brindando educación, pues en estos 26 años el periódico de los polinenses ha publicado diferentes enciclopedias con las que muchos cumplieron con sus tareas en la escuela, otros sanaron a sus familiares con las recetas medicinales alternativas, muchos enamoraron a sus parejas guiados con los menús de sabores nacionales e internacionales, conocieron a los personajes más ilustrados de este mundo y elevaron su fe con los relatos de la Biblia. El Nuevo Día, una casa editorial donde se aprende y educa. La Biblia de la Biblia de la Biblia La Biblia de la Biblia de la Biblia La Biblia de 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 la